La alegría se busca, se genera, se disfruta, se valora, es porque es. Vamos a hablar del sol en Leo, no solo en cuanto a este año, sino qué significa el sol en Leo, en la carta natal, el sol en tránsito en Leo, y además que estamos en un momento clave del viaje del héroe, que es el zodíaco, y te voy a contar por qué. Bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, al sol en Leo. Situémonos en el viaje del héroe. Es el momento clave en el que el héroe tiene que enfrentar su máximo sufrimiento, en lo que sería cáncer, en la introspección, lo que lo ata. Luke Skywalker, sabiendo que el Darth Vader es su padre, Arturo, frente a la espada, y lograr trascender eso y convertirse en quien es, ¿no? Arturo al sacar la espada pasa de un niño mendigo a rey. Luke Skywalker, enfrentando y perdonando a su padre, se convierte en Jedi. Es decir, la máxima prueba, ¿no? No por nada en todas las mitologías los héroes tienen pruebas. Y en ese camino es cuando se desarrolla su verdadera identidad. O sea, no la identidad de Aries, de la existencia física, sino la identidad de Leo, que es lo que me hace sentir orgulloso. En Leo soy lo que hago, soy lo que creo. Por eso el orgullo y la valentía para manifestarlo y materializarlo. Pero si nos situamos en el viaje del héroe, Leo viene luego de cáncer, rige la casa cinco, cáncer la casa cuatro, en realidad el sol, y la luna rige la casa cuatro, y es desde las profundidades más de mi ser, desde lo que me ata, desde los vínculos familiares, carnales, a quien manifiesto. Como corto, ¿no? Leo es la identidad del yo genuino que no necesita identificarse con nada externo. Por eso tiene esta cuestión central, esta cuestión del sol. Etiferet, en el árbol de la vida, la cabalá, el crístico, ¿no? Jesús. Recordemos que lo rige el sol, la única estrella de todos los astros del sistema solar. El sol es el que más masa tiene del sistema solar. De hecho, no sé si sabés que el sol tiene el 99.8% de la masa, de todo el sistema solar. Se decía, el sol y algunos escombros, ¿no? Porque en realidad el sistema solar es él. Por lo tanto, parecería que todo el zodíaco acá tiene como un punto de inflexión, un agujero negro. Soy yo. De hecho, su masa genera una gravedad tan grande que ordena a todo el resto del sistema solar. El ícono de la vida de Arturo fue sacar la espada. El ícono de la vida de Jesús fue sacrificarse. El ícono, ¿no? El momento en que pasa a ser de hombre Dios, el creador, a través de una acción de la cual se siente orgulloso, orgullosa. Por eso se le asignan, Leo, las cualidades de orgullo, de valor, de amor propio, de sentirse líder, pero un líder basado en los propios dones y cualidades. Es decir, es la razón por la cual se llama sistema solar. Y es la alegría, porque la alegría viene de lograr proyectarse la conciencia, que es lo que representa el sol, en lo que es la astrología humanística. Acuérdense que es la fuerza vital en la astrología tradicional, que la vida emerja, que la conciencia se manifieste, y así se ve y se conoce. Porque ese sería el propósito de vida. Y hay como un mensaje, brillá, y así vas a ser estrella. Solo tenés que brillar. No importa la clasificación, no importa el esfuerzo que hagas. Ser estrella no implica esfuerzo. Implica existencia, ser. No viene acoplado algo Saturnino. Por eso también representa el sol del padre en la infancia, ¿no? Eso que viene dado, no discutido, no pesado, como sí lo sería, Saturno. La temporada de Leo siempre marca el empezar a ser para que todo el trabajo previo del año zodiacal tenga razón, tenga sentido. Porque de hecho, Leo es como darle sentido a las cosas, por orgullo, por valentía, por arrojo. Y la valentía de dónde viene, de confianza en mí mismo, en mí misma. Y esa confianza de dónde surge, de que me conozco. La esencia se conoce. Entonces, tratar a Leo como algo que tiene que ver con el ego. Como algo que centraliza. Sí, fíjense qué maravilloso. Gracias a las acciones leoninas de manifestación y creación propias individuales, me desligo de los patrones familiares y paradigmas culturales para ordenarme, que es el signo que sigue, Virgo. Porque un signo se entiende por el anterior, el posterior, el anterior y el anterior y el posterior del opuesto. Sí, pero bueno, vamos a ponerlo, ¿no? El anterior de cáncer, lo que me retiene, al que le sigue, lo que ordena. Para que algo se ordene, yo le tengo que dar sentido. Porque si no tengo Leo expresado en mi carta, que es lo que sucede con algunas personas que lo tienen un signo sin cúspide, es decir, no refleja ninguna casa o área de vida, estaríamos diciendo de una persona que ordena, según los patrones familiares, sin que haya una identidad propia, no se identifica con nada. De hecho, más allá de Leo, un sol mal aspectado en una carta natal con muchas cuadraturas, muchas oposiciones, estaría hablando de una persona que no le da sentido a lo que hace, que pareciera que las cosas no tuvieran un vínculo y que te va a tener que poner fuerza de voluntad para encontrar eso que le da sentido y propósito. Va a tener que buscar su sol en esta existencia. Y ese es lo que va a ordenar, según el parámetro de prioridades del sistema de valores que establezca, y va a continuar así el viaje del héroe, que va a ser Virgo en ese orden. Si hablamos de donde rige el sol, vamos a hablar de... donde está toda mi conciencia. Vamos a hablar de todo el zodíaco, en realidad. Porque el viaje es que ese sol se identifica en determinados dones y cualidades en cada uno de los signos. Ahora, no caigan en la banalidad estúpida de creer que Leo es el signo más importante. No, no. La constelación que le da origen al signo no establece que los que nacen con el sol en Leo vayan a ser más importantes o menos importantes. Eso sería una boludez atómica. No. Todos tenemos a Leo en algún lugar de la carta, o no lo tenemos porque algo hay que trabajar. Y vos ahora trabajás haciendo dos movimientos, te suscribís, tocas la campanita, porque esta es información que te pone en otro lugar, te identifica, te saca del meme, no te pone esclavo de un horóscopo y podés evolucionar. Así que bienvenido, bienvenida a la tribu. En la temporada de Leo es un momento de manifestación, recuerden que la temporada de Leo en el hemisferio norte es verano, tiene que ver con despojarme de cualquier bloqueo que no me permita brillar el momento que el sol está en su máximo esplendor. Y para el hemisferio sur representa el trabajo para que ese esfuerzo se vea. Representa el trabajo, la fuerza de voluntad para que ese brillo sea notorio. En esta temporada de Leo, con Júpiter en Aries, y que en el 2023 también va a estar Júpiter en Aries, va a representar que los seres humanos nos vamos a tener que identificar y conocer sí o sí. Porque si no nos identificamos y conocemos, no vamos a poder establecer las próximas tribus, que es una característica de la era de Acuario. ¿Cómo voy a saber a qué tribu pertenecer si no sé quién soy? Por eso todas las situaciones que se están dando en el entorno mundial, en cada país, en cada región, van a tener que estar ligadas a que las personas van a tener que identificarse, van a tener que establecer cuáles son sus valores y prioridades. Y no va a pasar por un país, no va a pasar por una familia, va a pasar por otras cosas. De hecho, ya no me identifica si soy de tal religión, de tal equipo de fútbol, de tal país. Ya no identifica completamente una persona. Entonces se establecen nuevas tribus. En tránsito es una temporada de presentación de líderes, o generalmente titubeos. Con Júpiter en Aries, bueno, estamos viendo todos los problemas de liderazgos, líderes que caen, peleas entre líderes o discusiones. Porque el liderazgo viene porque me identifico con algo, porque brillo en algo. Si no, no tiene sentido. Y eso me ordena. Si bien Leo no tiene fama de mucho orden, ordena el que primero sepa en qué estoy poniendo el foco, en qué es lo que estoy manifestando, cuál es mi esencia. Tiferé en el árbol de la vida, el centro del árbol de la vida, el lugar crístico. Llego a brillar porque encuentro el orden exacto donde la conciencia se manifiesta en su plenitud. Obviamente que, como todo signo, tiene una baja frecuencia vibratoria y una alta. La alta, la persona no se identifica, pero quiere parecer que sí, y resulta pedante al entorno. No aporta originalidad, solo es una inmera imitación, disgusta o desilusiona en la baja frecuencia de Leo. En la alta frecuencia vibratoria de Leo, aporta algo único, la persona se identifica y parece egoica o egocéntrica porque pareciera no importarle el entorno. De hecho, también se le atribuye como don o cualidad a Leo la generosidad. No es que no le importa. Sí le importa, pero no de la manera que vos esperás. Sabe que si yo me importo a mí mismo y brillo, cada uno tiene como un permiso, una facultad para hacerlo también. Como por contagio. Si yo brillo, vos podés brillar, dale. Dando valía, dando valentía, motivando. Los Leo son muy motivadores, inspiradores. No egocéntricos. Y no les importa el qué dirán, por el simple motivo que ellos están convencidos de lo que hace. Eso es lo que él va a hacer únicos, innovadores. Así que a vivir esta etapa de Leo. Te invito a que veas en qué área de vida tenés a Leo. Tenés un video de las casas acá también en el canal. Venía a la comunidad de Escuela de Ovejas Negras, donde también lo enseño. Viene la luna nueva en Leo, que promueve seis meses de esta creatividad, de esta identificación. Distinguirme. Recuerden que después viene Sagitario con los honores. Porque en Leo me distingo y en Sagitario recojo. Porque hay toda una historia en los signos de fuego. En Sagitario recojo lo que me distinguieron, lo que me mostré. Y te voy a invitar a que hagas un ejercicio que te comparto. También los círculos mágicos de mi comodidad cósmica. Es una parte chiquita de ellos, pero te lo comparto aquí, que es muy sencillo. Termina de ver el video, toma tu cuaderno mágico. Ustedes saben lo que es el cuaderno mágico. El lugar donde escriben sus sueños, lo que los motiva, las señales que van recibiendo. Bueno, escribí tus logros. Porque estamos muy deli deli identificándonos con las cagadas que nos mandamos. Con los defectos que tenemos. Pues empecé a identificarte con tus logros también. De hecho, mira, en la comunidad cósmica tenemos nuestro tarro de logros. Bueno, te lo explico todo allí en la comunidad. Identificate con tus logros. ¿Dale? Y te vas a sorprender. Porque también no sería una acción pedante o egocéntrica. Sería una identidad. Feliz temporada de Leo. Feliz nueva vuelta al sol a todos los leoninos y las leoninas. Besito. No la voy a seguir en el canal, mi amor. Por favor, ¿eh? Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!